Kenta Romiura, que en paz descanse, nos traería la cúspide de la fantasía oscura medieval hecha manga. Berserk, su obra maestra, es un título que no puedes perderte. A pesar de estar inconclusa, esta obra es auténticamente una pieza maestra. El día de hoy en el canal hablaremos de uno de los momentos que revolucionaron toda la industria del manga, la edad de oro. La viñeta que estás viendo en pantalla corresponde a la conclusión de este mítico arco. Esta es Griffith caminando entre una montaña de cadáveres. Según mi interpretación de la obra que nos junta el día de hoy en el canal, Ataco on Titan, un momento mítico de la serie está conectado a este arte. Te hablo del capítulo 76 de Ataco a los Titanes, cuando Erwin se ve parado encima de una montaña de cadáveres. Con todos los respetos hacia Kentaro Miura, el día de hoy haremos un análisis conectando a ambas obras. Hablando acerca de cómo Erwin Smith, como personaje, tan protagónico y tan importante en el desarrollo de la historia de Shingeki no Kyojin, fue marcado por este momento, en el cual se encuentra justo arriba de una montaña de cadáveres, cuestionándose acerca de su papel como líder de la Legión de Reconocimiento. Yo era el único que peleaba por mi propio sueño, se decía Erwin al momento de replantear toda su vida. Todo el camino que le ha llevado a ser comandante, ese camino, pavimentado con los cuerpos de Mike, Nanava, Gelgar, tantos compañeros, y aún así, solo pensaba en una cosa, el sótano, en un lugar, ahí se encontraba la verdad. Acá tenemos la primera conexión con Berserk. Griffith y su camino hacia el castillo. El personaje que ha dividido a todos los lectores del manga, era introducido de la siguiente manera. Existen personas que son las llaves que moverán al universo, independientemente de su clase social o condición. Esa es la verdadera clase privilegiada, escogida por la ley de oro del universo. Griffith se veía a sí mismo corriendo hacia un castillo, camino que estaba marcado como su campo de batalla, aquel en el que había pasado de ser un simple mercenario junto con sus compañeros, a un noble. Su meta era tener algún día su propio reino, y haría lo que sea por conseguirlo, sacrificar su cuerpo, su honor, todo. En esta fantasía, la mano de Dios le hacía ver a un niño que había encontrado en su viaje, que le ofrecía a su soldado de juguete, queriendo jugar para Griffith, queriendo ser uno de esos tantos soldados que le acompañaron de mercenario a noble, que jugaron su mismo juego. Griffith le había visto antes, pero muerto. Muchos filósofos explican el porqué de la guerra ante los humanos relacionado con el juego. Ese es el juego definitivo. El ganador se lo lleva todo, y el perdedor lo pierde todo. Es la verdadera adrenalina de jugar. Como describía Nietzsche que debía ser el superhombre, aquel que trascendiese la ley de los humanos, Griffith era un niño jugando a la guerra, y su juego no podía terminar, no podía aceptar la derrota. Ese camino hacia el castillo estaba pavimentado por los cuerpos de tantos compañeros y enemigos por igual. Unos cuantos cuerpos más separaban el castillo de él. Necesitaba apilar más. El problema es que había llegado su tiempo de perder, de ser un peón más que iba a ser guardado a la caja. Un peón más que no vería la partida terminar. Ya que su cuerpo real había quedado inutilizado, sus tendones habían sido cortados, su lengua también. Había sido objeto de tortura por parte del rey. Había sido descrito como la caída del halcón. Ya no tenía plumas para volver a volar. Su cuerpo había quedado inutilizado. Un juguete roto. El juguete roto es precisamente parte del síndrome que Erwin Smith y Levi tienen durante sus últimas pláticas. La de poco antes de ir a la misión, y la de antes de atacar al titán bestial. Acá, Levi trata de hacer que Erwin se quede, ya que según su criterio, él no volvería de la misión. Y aquello sería lo peor para la humanidad. Erwin sería un gran estratega quedándose ahí. Comprometido con incluso hacer de carnada, como el destino malamente sabría ponerlo en ese lugar, llegaban los últimos momentos del comandante, a punto de unirse a ese camino. Formar parte del camino de cadáveres era aquello que los conectaba. Griffith comenzaba a ver su cuerpo podriéndose como el real. Griffith y Erwin son personajes que están conectados por este momento especial visualmente, y también por el otro protagonista al cual están ligados. Woods y Griffith y Levi y Erwin. Son dos amistades legendarias y dos vínculos increíbles entre soldado y líder. Según Griffith, un amigo es aquel que puede ser visto como un igual por él, aquel que tiene un sueño propio. En Attack on Titan, el sueño de Erwin era aquel que Levi perseguía. En su ova, decía que Erwin perseguía algo que él no puede ver. Finalmente se enteraba que era ese algo. Era el sótano de Eren Jaeger, pero no únicamente el lugar, sino la verdad que ocultaba. Erwin había tenido una vida marcada por la pérdida de su padre. Una pérdida que lo esclavizaría con algo que Erwin describía como su sueño. Ese sueño de conocer la verdad. Verdad por la cual murió su padre. Esto los diferencia a ambos. La definición de sueño. Erwin decía que lo único que le separaba de morir era el deseo de conocer la verdad de los titanes y si habían humanos al otro lado del muro. Griffith, en el manga de Berserk, describía de la siguiente manera lo que era un sueño. Describía que eso es algo que uno hace por uno mismo y no por otros. Que es algo que puede esclavizarte y llevarte hasta la muerte. Que es algo que vive dentro de ti muy profundamente y de lo cual no puedes desprenderte. Aprovechando esa grieta de tener un sueño, la mano de Dios, Conrad y Ubik, dos ángeles, demonios más bien, le tentarían. Son reencarnaciones también de Griffith. Le conocen mejor que él mismo. Le ofrecen un camino de vuelta al castillo. Acá se diferencian. Griffith no quiere formar parte de los cuerpos a los cuales dirigió. Mientras que Erwin, poco a poco, va aceptando la idea de convertirse en un cuerpo más. Dice sentir las miradas de todos aquellos que le entregaron su corazón y su sacrificio. Aquello es lo que motiva a Erwin a convertirse en un monstruo destruyendo lo que queda de su humanidad. Antes de ir a la misión, Reby le amenazaba con romperle ambas piernas, dificultando que incluso vaya al baño, ya que así aseguraría que Erwin se quede con vida. Ahora, Reby debía mandarle a morir al infierno, haciendo que Erwin abandone su sueño de conocer la verdad, destruyendo ese lado él mismo de su humanidad. Antes de ir, Levi le había preguntado si esa verdad valía más que su vida, más que sus piernas y más que si la victoria. Si esa verdad valía tanto, Levi sabía que Erwin no estaba equivocado. Entonces, derrotaría al titán bestia. Ahí, le hacía la promesa de derrotarle. Sin importar qué, sabía que el sacrificio de Erwin no sería en vano. Erwin formará parte del camino que él mismo recorrió, un camino que conectará a la legión de reconocimiento. La mano de Dios quiere que Griffith ofrezca en sacrificio a todos sus soldados vivos aún, con la finalidad de recuperar su cuerpo, de renacer como un ángel de la mano de Dios. Según las palabras de Griffith, el castillo estaba demasiado cerca y él también para arrepentirse. Si se arrepentía ahora, todos los cuerpos que ya había apilado no tendrían propósito, sería como simplemente desperdiciarlos. Él los había llevado hasta ahí. Griffith no podría ser la piedra que otro pisaría para llegar. Como decía Stannis Baratheon, no sería una hoja en el libro de historia de otro. Algo diferente ocurría con Erwin, quien convencía a la legión, haciéndoles ver que existía un futuro y que ellos vendrían después y le darían propósito a su sacrificio, como cuando prometen recuperar el Muro María, razón por la que muchos como Flush o Marlow se enlistaron para ser héroes. Erwin no regresaría para celebrar con ellos, ya que casi toda la legión sería aniquilada en esa misión, pero verdaderamente tendrían el estatus de héroes como Flush. Erwin es un personaje que tiene muchas capas detrás y es que su sacrificio es bastante importante porque ya había estado a punto de morir con anterioridad en el arco de la insurrección, siendo sacrificado precisamente en nombre de la familia real Fritz. Rod Reis buscando arrebatarle a Eren había enviado a Erwin a juicio y a ser ejecutado a la horca, lo cual había desencadenado una revolución. habían descubierto que el rey que tenían era falso, era simplemente una marioneta de los reis. Sackley le mencionaba a Erwin que había puesto su vida por encima de la humanidad y que quizás eso lo convertía en un villano, pero que no le culpaba por ello. Sackley también ponía su vida por encima de la humanidad. También le confesaba que en secreto odiaba a la monarquía, a todos esos tipos refinados que se creían mejores y superiores que otros, ya que realmente por no ser afectados por el voto de renuncia a la batalla, se llegaron a burlar de Sackley, diciendo que podía perder sus recuerdos. Según las investigaciones de Reiner, ellos no eran sujetos de Ymir, es por ello que podrían mantener sus recuerdos si le borraban la memoria a todos los aldeanos, como lo hicieron antes de cerrar los muros. Erwin recuerda precisamente la muerte de su padre relacionada a revelar información que no podía ser revelada porque le borraron la memoria a la humanidad debido al voto de renuncia a la batalla. Bien, Erwin logra confirmar todas las teorías que tenía junto con su padre, todo al enfrentar al titán bestia de Sig Jaeger que tenía precisamente sangre real. La teoría del padre de Erwin es que los humanos, es decir los aldeanos, se transformaban en titanes, así como lo hacía el titán bestia dándole órdenes a los titanes puros que había conformado un muro para acorralar a Erwin, el cual recordaba las palabras de su padre que se puede ver en esta viñeta de manga del capítulo 55. Aquí dice, Los humanos se convierten en titanes y los titanes se convierten en los muros. Esa era la información que el padre de Erwin le había dicho cuando niño, información que Erwin había compartido y que por ello la policía militar interior había asesinado a su padre. Con esto podemos deducir que Carl Fritz de sangre real, al igual que Sig, pudo crear los muros transformando el dianos utilizando fluido del titán colosal, de ahí que se conformasen los muros cristalizándose, manifestando la armadura de Reiner como lo hizo Eren para sellar la puerta. Sin embargo, es muy interesante toda la asociación visual que se hace entre la historia del padre de Erwin y las habilidades del titán bestial, junto con las gafas, un símbolo que Sig compartiría con su mentor Tom Xavier, con quien precisamente compartía un secreto similar al haber denunciado a sus padres. Erwin le cuenta todo esto a Pixis. Ambos murieron debido al titán bestial, Erwin debido a su carga y Pixis a ser transformado en un titán puro al beber fluido espinal de Sig, siendo un humano transformado en titán, poco antes de que los muros se rompan, muros hechos de titanes. Las palabras de Erwin habrán sonado a profecía para el destino final de Dot Pixis, quien vería hecho realidad ese mito. Pero bien, regresando al personaje de Erwin, él decía tener un sueño propio, el cual era comprobar precisamente esas teorías. No por nada, Shingeki no Kyojin tiene su punto máximo con el enfrentamiento estratégico entre Erwin y el titán bestial, quien es entonces era el jefe de guerra de Marley, Sig Jäger. Erwin jamás llegaría a imaginarse que así como él veía a los titanes, así veían a los celdianos afuera de los muros, como bestias que habían invadido el mundo. Demonios. Erwin, así como Zekli y Pixis, eran bastante excéntricos. Sabían que el peor enemigo eran los humanos, era la corona. La investigación de Rainer apuntaba a que no eran sujetos de Myr, que incluso podrían ser marleyanos. No importaba, según el criterio de Pixis, las decisiones de Erwin salvarían más vidas de eldianos que las decisiones suyas basadas en intereses personales. Es por ello que se alineaban con la legión de reconocimiento para quitarles el control. Otro elemento interesante de la obra es precisamente como Erwin se planteaba encontrar a otra humanidad más allá de los muros y que no sería como la que ya había enfrentado adentro. Erwin se hubiese llevado una gran decepción al encontrarse lo mismo. Y así llegamos hasta la decisión del suero. Flush representaba a todas esas facciones del ejército que pensaban que Erwin era la mejor opción, que en realidad no había otra y que dárselo a Armin había sido un error. El suero es el momento más tenso y que quiebra a Attack on Titan dividiendo al grupo de protagonistas en dos, Eren y Mikasa apoyando que Armin regrese mientras que Levi se decantaba por Erwin pensando que él salvaría a la humanidad. Después de una discusión en la que ambos se enfrentaban dando razones del por qué deberían heredar el suero lo que terminó importando realmente fueron los sueños y motivaciones de ambos. Armin quería ver el océano desde niño le había enseñado a Eren un libro que hablaba del mundo exterior. Levi sabía que no había otro como Erwin para recuperar y enfrentarse al enemigo que había más allá de los muros. Ya lo hemos descrito, a partir de ahora el enemigo ya no eran los titanes, era inteligente. Levi acababa de empatar con fuerzas con el titán bestial sin poder cumplir esa última promesa hacia Erwin de asesinarle. Mientras que Eren acababa de ver como su mejor amigo se sacrificaba para derrotar a Bertolt así como ya había hecho planes para derrotar a otros titanes. Estaba claro que Erwin podría ser el futuro de la humanidad y guiarlos hasta la victoria sin importar qué enemigo se encuentre del otro lado del muro o qué tan humano sea Erwin podría enfrentarlo. Levi en el pasado ya había consolado a Erwin de haber asesinado a un humano diciéndole que ha asociado sus manos y que gracias a ello uno de sus camaradas Jan aún sigue con vida y que eso es lo importante. Por otro lado tenemos una opinión que no pasa desapercibida la de Flush quien da de ejemplo el ataque contra el titán bestia. Erwin podría idear un plan sin importar cuál sea o qué sacrificio sea necesario y derrotar al enemigo. Flush lo experimentó con sus propios ojos para él traer de regreso a Erwin era necesario para convertirlo en un demonio aún más salvaje capaz de enfrentarse a enemigos peores que el titán bestia siguiendo la línea de ideas de Armin que para enfrentarse a monstruos uno tiene que destruir su humanidad y volverse uno. Flush no describe que es un monstruo pero sí que es un demonio similar a lo que se decía de los eldianos afuera que eran demonios. Para él traer de regreso a ese demonio era lo importante porque el enemigo porque el enemigo también era un demonio. Gracias a Hanji Mikasa Kuni y Jan comienzan a aceptar la decisión de Levi más que la muerte de Armin. En un principio la elección estaba clara por parte de Lakeroman dejaría morir al más joven Armin aunque según él era el único que tenía los ojos de Erwin. Antes de la misión le había escuchado hablar acerca del océano y la gran cantidad de especies de peces que vivían en él. Lo mismo le decía a Eren que tenía un sueño que Armin no estaba vivo por luchar no por venganza no por enfrentarse a alguien como lo hacía Eren a los titanes lo hacía por su sueño. Esto comenzaría a calar en Levi quien ya se había despedido de Kenny Ackerman en quien tenía la duda si se trataba de su padre o no. Teniendo las últimas palabras en mente de que todos eran esclavos de algo recordó a Kenny y su elección de no inyectárselo. A pesar de que siendo un Ackerman y que esto provocaría que no se transforme en titán él por cuenta propia decidía morir. Así como Kenny Erwin terminaba rechazando el suero y convertirse en un titán cambiante. Recitando la misma pregunta que le había hecho a su padre cuando niño ¿Cómo pueden estar seguros que no hay humanos más allá de los muros? ¿Alguien lo ha comprobado alguna vez? El deseo de Erwin estaba claro que exista una humanidad más allá. Nunca se imaginó que esa humanidad era el verdadero enemigo su enemigo pero también se hubiese decepcionado como Eren al descubrir que humanidad se encontraba ahí como le describía a Ramsey en el manga 131 que el mundo no era como lo describieron en el libro de Armin era decepcionante comparado con ese libro Erwin murió sin saber si habían humanos o no más allá de los muros como averiguarían en el diario de Grisha de lo que sí estaba seguro era de la teoría de su padre por la cual había muerto Levi le daba el suero a Armin quien heredaba al titán colosal algo muy importante resaltar es que según él no escogió a Armin lo que hizo fue escoger el lugar de muerte de Erwin también el diálogo con Flush es interesante ya que Erwin ha muerto como un héroe sin conocer al enemigo de Marley y sin convertirse en ese demonio que Flush quería y que ellos esperaban al otro lado para Levi ese demonio que Flush veía existía pero quizás Erwin estaba condenado a convertirse en un demonio aún peor con el enemigo humano para Levi era importante dejarlo descansar ahora que era un héroe similar a la idea de Batman mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano o en un mal final Levi sabía que Erwin era esclavo de la verdad del mundo lo arrastró hasta ahí sin un brazo era esclavo de sí mismo y lo hubiese sido de ese gran demonio que Marley esperaba que se vio en Armin destruyendo el Getolivario un Armin que decía no tener opciones como los guerreros como Bertolt como le confesaba a Annie un Armin que se daba cuenta que Erwin había sido libre y no esclavo del titán colosal que se daba cuenta y no esclavo de la vida